¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa amor, paz y estar con la familia tranquilo. Es todo lo bueno, aunque nosotros estemos lejos de la persona que queremos, igual tenemos que darles mucha suerte. La Navidad es el título de Jesús, Señor Jesús Nació. Gracias. ¿Qué es la Navidad para ti? Para mí la Navidad no solo significa regalos, sino que significa pasar un buen momento con mi familia. Dayanita, ¿qué significa para ti la Navidad? La Navidad para mí significa una época muy bonita porque recordamos el nacimiento de nuestro hermanito, o sea, de Jesús. Y es también una época súper bonita para pasarla en familia y disfrutarla en esta cuarentena. Y aparte podemos recordarlo a Jesús. Muy bien. ¡Chao! La Navidad es tiempo de compartir y de recordar a nuestro amado Jesús. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Main! La Navidad es una tradición donde recordamos el nacimiento del Niño Jesús. Acá hemos armado el nacimiento del Niño Jesús y acá está el árbol. El árbol está decorado con luces. En estas fechas las familias se brindan para compartir y disfrutar y por esta razón deseo a todas las familias una feliz Navidad. Gracias. Hola, para mí la Navidad significa recordar el nacimiento de Jesús. Es tiempo de amor y paz. Feliz Navidad a todos. Les desea Eni. Para mí la Navidad es que mira, de Navidad se trata de compartir, es un año que se debe de compartir, ¿no? Pero no se trata de tener regalos, se trata de estar con toda la familia. Así que les digo, ¡Feliz Navidad! Hola, yo soy Pera Martino, vengo de primer grado y les voy a decir que es la Navidad para mí. La Navidad para mí es un momento para estar en familia y compartir y esperamos la venida de Jesús dentro de nuestros corazones para amar y compartir con todos. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Chao! 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 ¡Chao!